Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Me hubieras encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temporosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Y derramaron una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante Sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Desgajé tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por la noche caro vamos Y nos vio la madrugada con ojeras Deshelados y diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Y derramaron una gotita de dolor Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Y derramaron una gotita de dolor Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Y derramaron una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después